Música Hey, hola muy buenas gente que tal, soy Kurenekus y hoy volvemos con un nuevo video de Monster Hunter Generations Vamos a ver los cambios y las artes y habilidades que tiene y va a tener más bien esta espada y escudo en el nuevo Monster Hunter Generations Veremos los cambios exactamente igual que hicimos con los videos anteriores Y una vez vistos los cambios iremos a ver las artes, las tres artes especiales que tendrá esta nueva espada y escudo En fin chicos, no me toque más, vamos a ver que tal Vale chicos, pues ya estamos aquí, vamos a ir viendo un poquito los cambios que ha sufrido este arma, de acuerdo Estoy en el modo tutorial que he decidido entrar a ver si he cambiado alguna cosa De entrada cambia el equipo, no me he fijado si las habilidades también cambian Pero bueno, vamos a ir comentando un poquito lo que tenemos, estamos ahora mismo en modo gremio Y en este modo gremio como con todas las armas tenemos dos ranuras para colocar habilidades Vale, en este caso nos han puesto la fuerza redonda y el Shoryu Geki Que es un Shoryuken de Street Fighter totalmente En fin chicos, vamos a ir viendo, vale Como ya sabéis en modo gremio no hay ningún cambio Exceptuando este objeto que veis aquí que es un aceite de afinidad Que como su nombre indica, pues nos aumenta la afinidad Tengo entendido que también habrá otros tipos de efectos como que nos aumente el daño, de acuerdo En este caso tenemos afinidad, si pudiésemos mirar el estado, que no es el caso Porque no podemos entrar a mirarlo, pues veríamos que nos ha aumentado la afinidad Bueno, vamos a ir viendo los movimientos Que como veis, pues en principio los tenemos todos, de acuerdo Podemos empezar así, pam pam pam, todo lo que queráis, vale Hacer el golpe así El golpe cargado Ya sabéis, pim pam Golpe cargado Que esto yo lo desconocía, lo he descubierto ahora al ponerme a mirarlo Porque no tenía ni idea de que dar espada La espada y escudo tenía un golpe cargado Que se puede hacer en cualquier momento Pulsando A y dejándolo apretado Hace un golpe cargado bastante potente Y por otro lado, pues lo que os mencionaba, que tenéis este objeto, que lo podéis usar Y nos pone pues afinidad Pero por el resto, pues lo tendríamos todo, de acuerdo Todos los movimientos los tenemos exactamente iguales Y podemos ir haciendo, de acuerdo Pues nada, esto es el modo gremio, ya sabéis que no hay realmente cambios Y ahora vamos a mirar el modo ariete A ver que es lo que nos trae y los cambios que nos trae Vamos allá Bueno chicos, pues estamos aquí con el modo ariete ya Vamos a ir viendo los cambios Aparte ya sabéis que tenéis Tres ranuras para colocar tres habilidades Distintas a vuestro gusto En cuanto a los movimientos no vamos a notar realmente Gran cambio, exceptuando El famoso salto que yo desconocía Pues en este caso no lo vamos a poder utilizar De acuerdo Tenemos aquí este momento que pulsaríamos A En cualquier momento estaríamos pegando, pulsando X Y luego apretaríamos hacia atrás Y darle A Y en este caso no podemos hacerlo De acuerdo, hemos perdido el salto hacia atrás con la carga Este es el cambio realmente importante Con este estilo Con este estilo Por esto ya sabéis El modo ariete nos aumenta la energía más rápido Ya que no solo nos aumenta al pegar Sino a recibir impactos también Y por esto ya sabéis Tres habilidades Aumento de energía aumentado Y los cambios en cuanto a movimientos Es que nos han quitado el golpe Con A Hacia atrás Que es su carga La carga que tiene esta espada y escudo De acuerdo Pues vale chicos Modo ariete visto Realmente no tiene muchos cambios Exceptuando este Este pequeño cambio Que le han quitado un ataque bastante potente Y eso es una lástima la verdad Porque es muy útil Y nada Vamos a ir viendo el modo ariete Que aquí como ya sabéis Realmente sí que hay cambios más importantes siempre Vamos para allí Vale chicos Estamos aquí con el modo aéreo Ya he estado haciendo algunas pruebas A ver que tal funcionaba A ver cuáles eran los cambios Y realmente me he sorprendido Porque a diferencia De todos los modos aéreos Que hemos estado viendo hasta ahora El de la espada grande Y la espada larga Los dos Especialmente la espada grande Tenían grandes cambios Pero en este caso No tenemos prácticamente cambios Los golpes son exactamente Los mismos Tenemos todas las combos Exceptuando una Que la verdad es que Estoy intentando ver Cuál es Porque se supone que perdemos Una de las combos Pero no consigo verla Por lo tanto Chicos Si sabéis vosotros exactamente Cuál es Porque tengo entendido Que es una que es R R más X Y luego X A A Pero la está haciendo Por lo tanto No sabría decir Cuál es Por otro lado Tenemos todas las combos Como veis Tenemos incluso la carga Que perdíamos con Ariete Por lo tanto No sabría deciros Cuál es la combo Que se supone que perdemos Es decir Que el único cambio real Que tenemos Es este Que es el salto Digamos Lo que provoca El salto encima del monstruo Y que El mismo golpe Este mismo impacto De rodar Ahora mismo lo vais a ver Ya cuenta Como intento Para montarnos En él De acuerdo Hasta ahora Solo contaba Los impactos Los impactos Que le damos Con nuestra arma Pues en este caso No En este caso Simplemente Haciendo esto Ya estamos consiguiendo Ya estamos consiguiendo Un impacto Por lo menos No se está viendo Vale Pero si nos fijásemos Ya da un golpe Ya da un golpe Hacia arriba Con el arma Por lo menos Cuando la tiene fuera Exacto Si tenemos el arma Fuera Ese era el cameo Vale Me estaba confundiendo Si tenemos el arma Fuera Da como un golpe Ascendente Y luego Podemos montar Porque le podemos Montar bastante más fácil Al hacerle dos golpes Uno hacia arriba A la hora de esquivar Digamos Y el otro A la hora de caer Por lo tanto Es un modo Bastante bueno De montar Bastante rápido Podríamos decir Y por el resto Nada más Chicos Nada más Ya habéis visto Tiene todos los movimientos Incluso la carga Sorprendentemente Podemos hacerla Como siempre Y eliminado Porque era el modo tutorial Y tenía muy poquita vida En fin En fin chicos Vamos a entrar A ver el modo sombras Y a ver Que es lo que ha cambiado Y que es lo que nos enseñan Vamos para allí Vale chicos Ya estamos aquí En este último Para ver este último estilo El modo sombra O bushido Ya sabéis Vamos a ir viendo Vale Porque de entrada El cambio más evidente Es este No tenemos La carga Si que hace el salto Hacia atrás Y da el golpe Pero no tenemos la carga Por el resto Parece ser que lo tenemos Todos los movimientos Muy bien Pues solo nos quedaría Ir a ver los cambios A ver exactamente Que provoca A la hora de esquivar Y a la hora de bloquear Los ataques Que se supone Que es un ataque doble Pero bueno Vamos a ir a ver Que estilo tiene Y a ver como lo hace Vale Perfecto chicos Ya tenemos aquí A nuestro querido amigo Nargiyakuga Apádate Perfecto Vamos a intentar Esquivar Vamos a ver Si lo conseguimos Sin liarla mucho Ya Sáltame Eso es Vamos Vamos Wow No se ha visto muy bien Pero diría que ha dado Un salto así En plan bastante guapo Vamos a ver Vale No se enfada Vale Por lo que veo también Hemos perdido otra De las combos Chicos Vale Al pulsar X más A Vale No, no, no La tenemos Perdón La tenemos Confusión Mía Confusión Mía Vamos Salta Vamos Ahí estamos Vamos allá Oh Sí, sí, sí Hace un golpe elevado Hacia arriba Y otro golpe Hacia abajo Vamos a ver Si conseguimos verlo De forma bastante clara Vamos a ver Ahí estamos Arriba Ahí abajo Perfecto Pues no está Nada, nada mal Chicos No está nada mal Ahora lo vamos a volver a ver Si no me sale mal Claro Ahí estamos Flash Flash Y me llevo la hostia Suya Por Por chulo Que eres un chulo Genial Allá que viene Vamos allá Perfecto Muy, muy guapo La combo Pues esos son Realmente Chicos El ataque Que vamos a conseguir Que Lo bueno de esto Como acabáis de ver Es que también conseguimos Cabalgarlo Ya que le estamos dando Un golpe Desde arriba En todo momento Perfecto Chicos Pues no está Nada mal La verdad No me lo esperaba Estas combinaciones Con Con esta espada Y escudo Lo único que Como veis Pues lo he dicho Que perdemos Perdemos la La fantastic combo Del Espada cargada Entonces Nos tenemos que conformar Con Con la Con la combo De arriba y abajo Vamos a intentar Cubrirnos A ver Si pero Si pero no Nos cubrimos Pero parece ser Que como No tenemos el bloqueo Mejorado Digamos Sale el efecto De viento Veis Pero no podemos Hacer nada Porque nos está Empujando hacia Atrás Esto me imagino Que para las lanzas Que si que bloquean Y no se inmutan Si que Conseguiremos Pues esta Estabilidad ¿No? Pues esto Nosotros nos tendremos Que conformar Con este ataque Bastante guapo La verdad Ahí está Que a mi me gusta Bastante Me parece muy muy guapo La verdad Muy muy espectacular Como siempre Yo creo que el modo sombra Va a ser el mejor Sin lugar a dudas Vamos allá Muy bien Es muy muy guapo La verdad Super chulo Muy bien chicos Pues ya hemos visto Todos los cambios Que sufren Estas armas Y nada Vamos a ir Vamos a ir cambiando Si os parece Vamos a ir Mirando Todas y cada una De sus habilidades Vale chicos Pues ya estamos aquí Vamos a ir acumulando Energía Para que podáis ver Vamos a empezar Con fuerza redonda El cual es un ataque Circular Que nos vuelve inmune Mientras estamos Utilizándolo Que más Os puedo contar De él Nos vuelve inmune No hay ningún problema Podemos lanzarlo Y damos Hacemos daño A todos los enemigos A nuestro alrededor Vale chicos Ya tenemos aquí Este ataque Cargado Vamos a ir Vamos a ver Si podemos usarlo Como veis Aquí tenemos Dos enemigillos A ver si nos acerca Aquí nuestro gran amigo Macao Gran Macao Y podemos Darles una buena Torta a todos Bueno aquí los tenemos ¡Las! Ese sería Esa fuerza redonda Chicos Como habéis visto No solo hemos dado A Gran Macao Sino también Hemos eliminado A los bichos Que teníamos alrededor En fin chicos Ahora vamos a pasar Con el siguiente Que sería Shoryugeki Que como su nombre indica Es muy muy parecido A Shoryuken De los famosos Street Finder Bueno vamos a continuar Cargando la energía Y ahora mismo Os lo enseño Vale chicos Ya tenemos Este Shoryugeki Cargado Vamos a intentar Impactarle Vale este ataque Es un ataque ascendente Que si impactamos Directamente en la cara Puede llegar A aturdir el enemigo Vale es un poquito complicado Ya sabéis Porque no No es tan fácil darle Pero podemos llegar A darle en la cabeza Y de esta manera Aturdirlo Ya sabéis chicos Pues nada Ahora nos quedaría ya El que sería el último El que como siempre No aparece en la demo Porque siempre Nos tiene que faltar Alguna habilidad Y este sería La danza espada De acuerdo chicos Pues vamos a ir cambiando Vamos a ir saliendo Os voy a poner el vídeo De algún trailer Que hayan puesto Nuestros amigos de Capcom Y nada Espero que os guste chicos Y vamos para allí Vale chicos Pues llegamos A la última de las habilidades De esta Espada y escudo Esta última habilidad Se llama Danza espada Y es tan simple Como una sucesión De golpes Una combinación De golpes Que irán aumentando Conforme al nivel A nivel 1 Pues es el que podemos Ver aquí al principio Y después Al máximo nivel Que tengamos Que creo que Llega a hacer Incluso 8 golpes En fin chicos Es una habilidad Muy buena Tal cual Con las otras El único problema De esta habilidad Es que no podemos No nos hacemos inmunes Entonces cualquier movimiento Del enemigo Nos frenaría Durante la combo Pues nada chicos Ya hemos visto Todas las habilidades Y ahora Nos pasamos A las siguientes cosillas Hasta luego Bueno chicos Hasta aquí hemos llegado Espero que os haya gustado Que os sea útil el vídeo Si tenéis cualquier dudas Me lo dejáis por aquí abajo Y nada Irnos preparando Porque la verdad Es que este arma Yo creo que va a ser Bastante prometedora Porque Bueno Han puesto bastante cosita Con el tema De los frascos Estos Yo creo que Se han empeñado Bastante En mejorarle En que la gente Empecemos a usarla En fin No me lo diga más Ya sabéis Si os gusta Dadle a like Compartid Comentadme Y nos vemos En siguientes vídeos En el siguiente Por cierto Será Las espadas dobles Ya sabéis Hasta mañana Adiós Y nos vemos